OZ, el poderoso, un mago con dudosa ética es enviado a la tierra de OZ para aprender el oficio y además ser mejor persona. En OZ deberá descubrir además quienes están de su lado y quienes son sus enemigos. Eres el gran hombre que hemos estado esperando. El vuelo. Un piloto comercial logra salvar un avión lleno de pasajeros, convertido en héroes. Sin embargo, todo cambiará cuando comience la investigación. Hermosas criaturas. Dos jóvenes descubren oscuros secretos familiares y de sus propias vidas en un drama sobrenatural. En el medio, sueños premonitorios sobre una muerte y una historia de amor y fantasía. Arbo. La ganadora del Oscar llega a Paraná con la historia de la revolución iraní de 1979, donde militares invaden la embajada de Estados Unidos en Teherán, tomando a 52 norteamericanos de reyes. Yo soy responsable. ¡Viva! 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 Siguen en cartel Los Miserables Toquen sus armas y morirán Diango Mi nombre es Ralf el demoledor RAL Llevo 30 años haciendo esto Puedo repararlo Es difícil amar tu trabajo Cuando parece que nadie te aprecia por hacerlo Buscamos a nuestros abuelos Los llevaron al tanque SAMI ¡Bienvenidos al acuario submarino más grande del mundo! Humanos bajo el agua, ¿qué lugar es este? ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ahora! NÚSICA ¡Ahora! No富hores A éx荷 A A A A A A Cuando A B A A A A A Gracias por ver el video